en la W, los candidatos. El candidato ganador a la presidencia de la república es Gustavo Petro. Tuvo una histórica votación el domingo pasado, y ahora enfrentará en menos de tres semanas al ingeniero Rodolfo Hernández, que sacó la segunda votación más importante. Candidato Gustavo Petro, nuevamente, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, ¿Cómo vamos? ¿Cómo está usted, todos sus oyentes? Un saludo muy especial. Bien, ojalá que haya podido descansar un poquito, y por eso no lo molestamos ayer, preferimos molestarlo hoy. Mire, ¿Cómo le parece que yo no le voy a preguntar por la bobada esa de el tema de Pacheco en España, porque yo nunca había visto un una demanda que no tuviera ni pies ni cabeza? Así de que los que vivimos esa época que nos reunimos con Jaime Bateman, en donde, entre otras cosas, yo nunca lo vi a usted, sabemos perfectamente cómo eran y para qué eran esas reuniones. Así es de que si le parece, chuleamos ese tema. Sí, pues, dime, estoy investigando cómo es que fue, ¿No? Porque eso tiene un origen colombiano. Y yo creo institucional. De eso ya lo hablaremos otro día. Sí, pero usted ahorita tiene, usted ahorita tiene ese, una, un contrincante muy fuerte al frente que tiene que combatir con sus programas. Mire, sabe que lo pensé porque hay un aviso hoy en toda la prensa internacional. Es un aviso de Iberia. Y dice, en Iberia hoy es un día especial. Hoy por primera vez, cruzamos el Atlántico con biocombustible. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de su propuesta energética con la propuesta del ingeniero Hernández? Bueno, la propuesta del ingeniero Hernández ha sido un poco dubitativa porque en alguna ocasión habló de eso aquí, de permitir los pilotos, y en otras ocasiones, sobre todo más recientes, ahora, mejor dicho, William Ospina, que es su asesor, habla de la lucha contra el cambio climático, que es la bandera que yo vengo levantando en Colombia desde el año dos mil diez, que la traduje un poco al campo político, porque eso viene de otras esferas, digamos, que es la gran alerta en el mundo porque se extingue la vida, si seguimos echándole carbón y petróleo a las muestras, así de simple, la ciencia lo ha dicho. Nos morimos todos, y no dentro de mil años, sino dentro de máximo un siglo. Entonces, lo que está haciendo Iberia es tratar, porque hay una serie de temas, de ramas, que ha sido muy difícil, digamos, de un tránsito hacia energías limpias. ¿Qué se llama energías limpias? Pues que no hay sin carbón y petróleo a las muestras, energías que no hagan eso. Nosotros tenemos una gran ventaja, cuando usamos el agua, que es nuestra principal fuente de energía, no estamos haciendo eso, nuestra matriz energética es muy limpia, comparativamente, solo nos faltaba un poco, pero lo que sí tenemos un problema grave y grande es en el aparato de movilidad, toda la movilidad de Colombia, y en nuestras exportaciones, porque nuestras exportaciones sí que dependen de eso. Entonces, a partir de eso, le han echado un poco de cuentos a los pequeños mineros de Boyacá, Norte de Santander, Santander, Mineros del Carbón, que es una minería antigua, que viene muy atrás, que no son, excepto los del coque, los que exportan el carbón, son del carbón sales por el Cerrejón, una de las minas más grandes hacia el abierto de América, junto con la Guajira. Y les dicen que es que yo los voy a dejar sin comida, y ahí está el debate práctico, no el que se escribe, y que casi nadie lee, sino el práctico, el que hay en las calles, y en los pueblos, y que los diferentes campañas realizan. Y yo tengo que aclarar lo siguiente, el que el carbón y el petróleo echados a la atmósfera puedan matar la humanidad, no lo dice Petro, ni es un invento, es la ciencia. Y en eso, pues, no podemos hacerlo el avestruz, como si no existiera esa realidad, sino que tenemos es que prepararnos, y sobre todo en la parte más difícil, nuestras exportaciones, que es lo que más nos perjudicaría si el mundo deja de demandar petróleo y carbón, que es lo que se propone en todos los países del mundo. Y pasando por Australia, que es un país gran exportador de carbón, y que ya acaba de elegir un gobierno que precisamente busca desligarse de eso. Entonces, el propio pueblo de Australia votó por eso, porque hay que prepararse, y prepararse no es simplemente de carreta, sino de unos planteamientos concretos. Por ejemplo, esos mineros del carbón pequeño que hay en Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, tienen que tener un plan de tal manera, y eso lo tiene que hacer es el gobierno, de tal manera que no queden en la calle si dejan de comprarles el carbón. Transformarlos con ayuda del gobierno en agricultores, que es fácil en muchas regiones, pero eso tiene que sostenerlo al gobierno para que sus utilidades, ingresos familiares, no se caigan, sino que al contrario, crezcan. Es una política de estimular, no de prohibir, ojo, de estimular, para que las actividades varíen favoreciendo a las familias que están en esa actividad. Otro cuento que han echado por ahí en esas campañas, y esas son las diferencias reales, es que entonces le dicen a los camioneros que al otro día que yo me posesione, se quedan sin trabajo porque no va a haber diésel. No. Cuando nosotros hablamos de una transición, significa que en Colombia se sigue estrellando petróleo, se sigue transportando, se sigue refinando con todos los productos que van al mercado nacional, incluido el diésel, de los camiones, sino que en un tiempo hay que hacer transferencias de tecnologías empezando desde el primer día, si existen. Entonces, lo que está haciendo Iberia es eso, transitando de una tecnología a otra, sin que se acabe Iberia, porque ellos saben, responsablemente, que no pueden seguir consumiendo durante años el combustible tradicional, que emite más a la atmósfera, carbón y petróleo, a través de esos combustibles, sino otros más sanos. Sí. Algún día, eso ya no lo sabremos, sublará a los cielos un avión eléctrico. Algo están haciendo al respecto. Entonces, en el caso de los camioneros colombianos, primero, los trenes no acaban los camiones, como cualquiera que vea, cualquier país europeo lo sabe. Entre más trenes es porque hay más producción, y entonces se necesitan más camiones para llenar los trenes. Esa campaña que dice que porque yo propongo empezar a hacer trenes, se van a acabar los camiones, tratando de que los conductores y los dueños de camión voten por el otro, no es cierta. Entre más trenes, más camiones, porque hay más carga. Y segundo, si los camiones llegasen a tener una tecnología más limpia, que ya no consuma diésel, entonces se hace lo que se hizo en Bogotá, que hace es un programa del gobierno con presupuesto nacional, para lograr que el mismo camionero pueda cambiar su camión, y eso yo no creo que lo podamos hacer en cuatro años, porque no hay esas tecnologías desarrolladas, hacia camiones con energías más limpias. Entonces, un camionero, un mero, pequeño, mediano, no tienen que tener miedo de la transición energética. Son cambios que tiene que dar el mundo, y lo que tienen que hacer los gobiernos es ayudar sin que se lastime las familias que están laborando en ese tipo de actividades, a transitar hacia esas nuevas tecnologías. Si no lo hacen los gobiernos, entonces ahí sí vienen los problemas, que es lo que me preocupa de Colombia, porque en un momento se derrumba el mundo de esos combustibles, y ya se está produciendo, y no hay planes, y dejan a las familias que están dedicadas a esas actividades, votadas, y terminan en la calle, como ha sucedido con muchos trabajadores en la Guajira y el Cesar. Ahí están las diferencias. Listo. No tanto en el escrito, sino en la práctica de las campañas. Julio. Candidato, voy a otro tema, y le solicito pues una respuesta un poquitico más concreta para que puedan participar mis compañeros. Esta mañana hablamos con la cabeza del grupo Gilinski, don Jaime Gilinski está siendo premiado como el empresario iberoamericano con el premio Enrique Iglesias, está en la República Dominicana, y le preguntábamos sobre nuestro numeral, creer en Colombia, porque realmente él arrancó a hacer una inversión millonaria, hoy nos confirmó, 2.8 billones, 2.800 millones de dólares, y falta más porque ahora va por Argos, y falta más porque va por Bancolombia, y nunca le importó quién fuera a ganar las elecciones. Es más, buena parte de toda esta pelea con el grupo empresarial era con usted ganando todas las encuestas, mientras que había cláusula Petro, incertidumbre, preocupación, que esperemos, que la expropiación, que Petro, que qué miedo, que la revolución, que el castrochavismo, el señor siguió desembolsando, y tiene una mirada puesta en el GEA. Muchos empresarios lo pueden estar escuchando a usted, y se preguntan, ¿pero por qué Gilinski no tenía miedo, y no tomó una pausa, y esperó que pasara, y hay otros empresarios que sí sabemos que están pensándolo, que están mirando qué va a pasar? Esa desconfianza, usted dijo, yo les voy a contar cuál es el modelo económico, quién me gustaría que estuviera en mi equipo económico, y nos dio una idea, pero usted no siente que todavía hay esa desconfianza de quienes, a diferencia de Gilinski, ¿no creen en Colombia? Sí, obviamente, pues en las elecciones se ve, ¿no? Pues ganamos, pero hay otros sectores de la sociedad que se expresan de otra manera, y en parte, no en todos, obviamente, hay muchos más complejos a ver el electorado, pero en parte, pues es expresión de miedos, de miedos, en esas contracampañas dicen mucho cuento para bobos, pero hay personas que se lo creen, no, eso no, eso no queda en el desierto, hay personas que se lo creen, no, no solo lo de Gilinski, sino el fondo noruego es uno de los más famosos del mundo porque acierta, porque le llaman a eso calidad, porque es muy responsable con sus inversiones en todo el mundo, es un fondo de capital, es un fondo público soberano de Noruega, y lo que acaba de hacer antes de las elecciones es comprar buena parte de los bonos de la deuda externa colombiana, si ellos tuvieran dudas no lo hubieran hecho, y si no fueran tan bien calificados en el mundo, pues no lo mencionaría, pero es que es de los mejores calificados en el mundo, como asertivos en sus inversiones porque ahí depositan plata, pero mucha gente de todo el mundo, entonces esa calificación es muy clave, porque la gente pone su plata allá, y si el fondo se equivoca, pues se arruina, y el fondo ha operado antes de las elecciones una gran cantidad de bonos deuda externa colombiana, porque la apostó a Colombia, estando yo encabezando encuestas, esos son los indicativos reales de una economía, digamos, ¿por qué? Expliquemos un poco por qué, porque el único candidato, en los últimos, porque en los primeros había muchos que hablaban del tema, pero se fueron saliendo, digamos, pero en los últimos candidatos que quedaron, el único que planteó una estrategia para disminuir el déficit fiscal de Colombia, es la diferencia entre los ingresos que le entran al Estado y los gastos, creo que llegó al extremo, porque tenemos un hueco enorme, enorme, nunca antes visto, 90 billones casi, el único que planteó una estrategia para disminuir eso fui yo, ¿qué importancia tiene eso para la economía? Pues que si el Estado entra en bancarrota, entra en bancarrota todas las empresas de Colombia, todas las grandes, las pequeñas, los grandes capitales, los pequeñitos, parte de eso ya viene sucediendo, en toda esta etapa que vivimos con Duque, ya viene sucediendo, es una irresponsabilidad mantener un alto déficit, porque ante una falta ya de pagos, cesan inversiones, cesan la actividad del Estado en la sociedad, y eso es un impulsor de la economía, entonces toda la economía privada, grande y pequeña, empieza a sentirse ahogada, que es lo que viven las familias, pues por qué razón, pues yo siempre pongo el ejemplo de la leche, pues si la leche vale tres mil pesos diarios en litro, en promedio, en una tienda, y una familia gana, el cuarenta por ciento de las familias colombianas ganan menos de tres mil pesos diarios, pues qué está pasando, que hay hambre, y la política económica consiste en cómo llevarle la comida a la gente, o cómo suben sus ingresos para que puedan comprar la comida, una de dos, y llevarle la comida que pueda comprarla a la gente que significa abaratar la comida en el mercado, pues eso es la política económica, eso no pasa si tenemos un déficit fiscal, un hueco en las finanzas del Estado tan enorme como el que tenemos, pues hicimos una propuesta de disminución que tiene que ver, y aquí está el centro del debate económico, con que las capas más ricas, el club, entre los cuales está Guilinski, por ejemplo, paguen más impuestos que la clase media alta colombiana, porque son más ricos, eso, si un empresario responsable lo piensa, sabe que lo ha acertado, porque sus negocios van a crecer, si no lo piensa, si cree que se trata de un poco ver cómo no se paga, y entonces a ver si la sociedad arregla sus problemas por su lado, pues lo que se hunde es todo, la sociedad y las empresas. Sí, le quisiera cambiar de tema, porque aquí el registrador nacional nos dijo que por primera vez en la historia el preconteo de votos salió casi que perfecto, quisiera preguntarle si usted confía en el resultado que entregó la registraduría nacional tras la votación del domingo. Mira, el hecho oscuro de la campaña que vivimos es que no dejaron hacer la auditoría del software. Mientras no se puede hacer auditoría del software de las mesas que va a la registraduría y con el cual hacen el preconteo y con el cual hacen el escrutinio de lo que se está realizando en estos en estos momentos. Mientras eso no se puede hacer, no hay garantías. Eso se había establecido en la ley que tomó la corte constitucional, ese era un principio básico que salió de la sentencia del Consejo de Estado que determinó que el software que tiene la registraduría es débil y atacable y manipulable. Y mientras eso no se puede hacer y no lo han permitido, porque nosotros pusimos los técnicos, la gente experta para hacerlo, y nos dijeron que el software era privado de la firma Visproel, que es de Thomas and Greg. Entonces, eso no es garantía, porque quien dice que no hay un algoritmo malicioso, le llaman eso los expertos, es decir, que automáticamente suma aquí y pone allá. Si eso no se puede hacer, no hay garantías. Se lo dijimos al registrador, esto no lo estamos hablando ahora, o llevamos un mes peleando porque se puede hacer la auditoría, y al final no la dejaron hacer. Y hasta el momento no la han dejado hacer. Candidato, quiero ir a a a estas tres semanas, que es donde se define todo. Usted ha estado en una larga carrera por llegar a la presidencia y está llegando a un punto definitivo. Hoy se conocieron las primeras encuestas. En una hay un empate técnico por encima Hernández. En la otra, la diferencia es más amplia y está por encima Hernández. Es la primera vez desde que comenzó la contienda que usted está por debajo en las encuestas, como la que muestran estas dos. Y la pregunta sigue siendo, desde el domingo, ¿dónde va a poder usted encontrar dos millones de votos, que son los que más o menos necesitaría para para tener cierto margen de garantía de que puede ganar la presidencia? Le quiero preguntar primero, por su reacción a las primeras encuestas, y de dónde va a sacar los votos que está necesitando. Sí, la no hay dos encuestas, ¿no? La segunda es un tracking. Eso no es encuesta. Pero dejemos la pregunta que es un chistoso. Porque nos pone a perder dos días después de las elecciones en la costa. Y eso no es así tampoco en la realidad de la vida, donde además tratamos más votos que todos los demás candidatos sumados, sumados. Entonces deja esa segunda ahí entre comillas. Pero en la primera encuesta que tenemos en realidad, en la que publica en la noche, yo alcancé a pronunciarme ahí, es un empate técnico. Es probable que esa sea la realidad del país en este momento, un empate técnico. Es decir, que ni Rodolfo logró sumar, como yo había predicho, todos los votos del otro, del tercero, y el cuarto, ni tampoco hemos subido nosotros. Estamos en la porcentaje, estamos más o menos en las elecciones reales el domingo. Entonces, ese es el punto de partida. Una segunda vuelta generalmente, pues, vuelva a barajar. ¿De dónde podemos sacar a nosotros el electorado suficiente para ganar? Nos faltan diez puntos, de acuerdo a la realidad y a las votaciones del domingo. Esos diez puntos creo que están, primero, en gente que quería votar por nosotros y no lo hizo, porque no se movió a la urna, por diversas razones. Ese es un punto clave, muy clave. Gente que quería votar por nosotros, pero que no se movió a la urna, porque se sintió segura, porque pensó que la primera vuelta era la segunda, porque no hubo transporte en muchas regiones, sobre todo las que ganamos en la costa y en el Pacífico. Ese es un problema fundamental. Allá suspendieron el transporte. Los dueños de esos poderes locales que no están con nosotros, sabiendo que iban a perder, en lugar de mover los electores, como siempre hacen, poniendo transporte, porque tenían mucho temor de que los transportados iban a votar, era por mí. Entonces no hubo transporte. Y quedó mucha gente en las esquinas, en las calles, en las casas, sin poderse movilizar hasta los puestos de votación. Sí. Ese es un punto clave. Un segundo es la juventud. Las primeras de cambio, no tenemos todavía información más concreta, pero las primeras de cambio muestran un alto índice de abstención en la juventud, como se podía predecir antes. El comportamiento tradicional de los sectores jóvenes es más abstencionista que la de los de más avanzada edad. Y en política los de más avanzada edad están más afines a las ideas que han gobernado Colombia todo este tiempo, a la Colombia que tenemos, y las ideas juveniles quisieran más un cambio. Sí. Entonces, en la medida que se abstienen las personas más jóvenes y salen más las personas de más edad, pues las personas de más edad determinan qué país es. Candidato. Ahí hay un campo por actuar que respondo a la pregunta. Si la juventud sale masivamente a votar, como pasó en Chile. Chile recuerde que el candidato amigo que tenía simpatías con Hitler, ganó en primera vuelta. Ni siquiera quedó segundo, sino que ganó. Y la juventud salió en masa a votar, porque sabían qué significaba eso. Lo que venía pierna arriba para toda esa juventud que se había incluso movilizado por cambiar su país y logró que ese señor no quedara el presidente. Aquí puede pasar lo mismo. Sí, candidato. Son las apuestas fundamentales. Independiente de esos factores que usted nos está mencionando, pues para casi seis millones de personas, Rodolfo Hernández también representa un cambio. Y Rodolfo Hernández ha cambiado varias de sus banderas políticas, usted lo mencionaba ahora y ahora hay muchas está de acuerdo con usted. Y el hecho hoy es que a usted le toca salir también por unos votos que no tiene en este momento y que tal vez sí tendría él. Y yo quisiera preguntarle si ustedes no hacen un análisis de, por ejemplo, esos seguidores de su proyecto político que están en su proyecto político y que son agresivos, que son barra brava, no sé cómo llamarlos, pero que de verdad, en vez de hablarle del proyecto político a la gente, atacan desde una superioridad moral de tienen que estar acá. Y eso lo que produce es un efecto contrario. Ustedes no han hecho un análisis de eso. ¿No piensan cambiar de pronto ese punto? A ver, yo discrepo de la primera parte de tu pregunta, de la segunda no. ¿Por qué es un cambio? Digamos, porque en el proceso que tiene el contrincante, siendo concejal, por golpeo de tierras, hay un noventa y pico. ¿En dónde es el cambio ahí? Yo pienso que en eso, pese a que el electorado que se expresa el domingo, respetable, es el mismo electorado, el que apoya a Rodolfo geográficamente ubicado ya, es el mismo que votó por el no. Es el mismo que votó por el no. Es el mismo que ha venido apoyando a Uribe. No, porque no le vamos a poner el etiquete de que Uribe entonces mandó a sus electores a votar por Rodolfo. No, porque Rodolfo les representa como la personalidad más cercana a Uribe. Es un pensamiento conservador muy, muy tradicional en Colombia, fuerte, respetable y fuerte. Ahí se demostró Federico, esa fue la incapacidad de él, no fue capaz de representarlo. Y entonces Rodolfo pudo, por su carácter, etcétera, representarlo. Pero es el representante de un electorado conservador que ha votado por el no, como el mismo Rodolfo lo hizo, que ha apoyado las diferentes propuestas de Uribe hasta ahora. Entonces ahí no hay un cambio. Ahí es un mantenimiento de las cosas como están. Duque es presidente gracias a ese electorado igualito. Es el mismo. Entonces ahora el señor Rodolfo hará como hizo Rafael Núñez en el pasado, pero al revés. Entonces logra el electorado conservador de Colombia. No me refiero al partido, me refiero a la mentalidad conservadora. Logra ganar y se voltea y entonces ejerce un programa progresista en contra de los quereres de su propio electorado cuando empieza a hablar de que entonces ahora sí al alborto y que ahora sí a las herencias limpias y que ahora sí a proteger la agricultura, la producción nacional y que ahora sí pues todos los temas que nosotros hemos venido defendiendo durante estos años de luchas progresistas y que entonces digamos temas como la justicia social o como la paz. Entonces sí tienen cabida y que hay que hablar con el ELN para ver si se acaba la guerra. Entonces todo lo que hemos defendido, supongamos que lo practica, pues se estrella contra su propio electorado porque su propio electorado no quiere eso. Yo estoy tratando de jugar sobre la mesa, digamos, no debajo de la mesa. Yo no estoy hablando de luchar contra la corrupción, pero estar imputado por corrupción, no estoy jugando a eso. Precisamente le quiero preguntar sobre eso. Bueno, a ver, pero lo que estoy diciendo es, digamos que hay una especie de política bajo la mesa, porque en la base electoral con que se me puede ganar, se puede potencialmente ganar, es juntando la votación que ha tenido el uribismo, es muy conservadora mentalmente, de pensamiento, con, pues, maquinarias, que era la idea de la sumatoria de la votación de Fico, que es de maquinarias, con la votación de Rodolfo, que es la del uribismo, de antes. Y ha sido siempre. Entonces, sí, matemáticamente es posible. Yo le apuesto sobre la mesa a que la mayor parte de la sociedad colombiana quiere ser el cambio, no conservar las cosas como están. Esos ocho millones y medio de votos que conseguí, ubicados en las regiones que ya ustedes vieron con mucha fuerza, la ciudad de Bogotá, el Caribe, el Pacífico, como fuerzas mayoritarias, pues es porque son ciudadanías que quieren cambiar a Colombia y necesitan cambiar a Colombia. Y en edades, pues, es lo mismo. Los jóvenes más que los viejos. Los jóvenes necesitan cambiar a Colombia. No es que no son los que van a vivir este país más que nosotros. Entonces, esas representaciones están en juego. Podrían ser otros nombres, pero sucedería lo mismo. Están en juego. Son, en cierta forma, dos sentidos del país. Uno, porque no cambie. Otro, porque cambie. ¿Cuál es mayoritario? Eso es lo que dirigen las elecciones, si son libres y transparentes. Yo confío, esa es mi carta sobre la mesa, que la mayoría es el país que quiere el cambio. Y ahí va la apuesta, y ahí va, digamos, el sentido de estas tres semanas finales, y ya veremos en las urnas. Candidato, sobre lo que decía usted ahorita, usted le ha dado durísimo a la corrupción, lo cual está perfecto. Una de las mayores críticas suyas a Rodolfo Hernández es la imputación que tiene en su contra por el caso ItaLogic, y también usted ha hablado sobre la responsabilidad del gobierno, específicamente de Karen Abudinem, en el caso Centros Poblados, sin embargo, ella no está imputada. ¿Cómo hace usted para cuestionar la corrupción teniendo en su equipo a personas que están siendo investigadas por presunta corrupción, aunque no estén imputadas como Karen Abudinem? En primer lugar, háblame de mí, porque es que si me comparas con Rodolfo, somos los dos candidatos presidenciales. Entonces, lo primero que tiene que gravitar la acusación es sobre la persona misma, porque me la evades. Si a uno le quitas su imputación directa, y al otro entonces le habla sobre personas que están en la campaña, no es lo mismo. El presidente de la república, si está imputado por corrupción, no puede librar una lucha. Pero usted le ha dado durísimo a Karen Abudinem sin estar imputada, y Armando Benedetti no está imputado, pero está investigado y está dentro de su campaña, y está investigado por corrupción. Pero déjame contestar primero, y después te contesto esa pregunta también. Entonces, si yo me robo un peso, no puedo luchar contra la corrupción. Ese para mí ha sido un principio básico desde que me metí en la política, desde muy joven. Si yo me robo un peso, no puedo luchar contra la corrupción. A mí me han metido no sé cuántos procesos. Me están metiendo otro fuera del país. Cuando yo era casi que niño, imagínese cómo será lo que me ha pasado en toda la estructura jurídica colombiana. En todos. Ni siquiera han llegado a la fase, eso es que hay que explicárselo a la ciudadanía, a la fase en que se inicia un proceso. Todos han sido preliminares en una inmensa mayoría. Preliminares, es decir, un ciudadano de esos que hay por montón, que entre otras, pues son artistas de campañas políticas, me han puesto un montón de denuncias, por cantidades me la paso respondiendo y viendo aclarar, pero ninguno, ni siquiera por corrupción, ni ninguno ha pasado preliminares. Es decir, yo puedo decirle a el país, aquí tiene un candidato que no se robó un peso. Como dicen, mírenme a los ojos, ni un peso. ¿Y mis hijos? Porque el siguiente entorno es el familiar. Mis hijos jamás los verán. Ahí son públicos, ya dan entrevistas, etcétera. Los mayores de edad. Ninguno lo verá usted firmando en notaría una comisión por un negocio con el Estado, cuando el papá es el jefe de ese Estado. Ninguno, ni en zona franca, ni volteando tierras para hacer zona franca. Entonces la comparación hay que ponerla sobre la mesa como es, porque entonces se manipula la opinión pública. El contrincante no puede decir eso ni en zona franca. El contrincante empezó a volver millonario volteando tierras. Esa fue la primera sindicación fallada por la Contraloría, la Procuraduría, cuando lo sacaron de concejal. Hace mucho tiempo, porque no es un nuevo político, es un viejo político. Sí. En pie de cuesta de Santander. Entonces esto comienza por donde es. ¿Qué le pasa hoy a él? Que no es que alguien le puso una denuncia, como a Juaní. No, es que fue el indicio tan grave que no se quedó en preliminar, que no se quedó en la fiscalía investigando, sino que pasó a la etapa de imputación que es a juicio. Sí. Candidato. Claramente, extrañamente, le aplazaron la audiencia con los jueces después de las elecciones. Esa es la realidad que tenemos. Candidato. Sí, no se puede luchar contra la corrupción. Ahora, hablemos de los entornos políticos y contesto, Julio, la pregunta. ¿Hasta dónde yo sé? ¿Por qué está el señor Roy? El señor Roy es senador. O sea, cuando dicen, es que le van a entregar la chaquera a Roy. Carreta, porque un senador no puede mandar las chaqueras. Si lo hace es un delito y se va para la cárcel. El señor Roy no está imputado. No está ni siquiera en juicios ni en procesos como el contrincante. A mí me interesa tenerlo al lado porque tiene una gran experticia en el proceso de paz. Sí. Que se hizo en el gobierno de Santos y me interesa ese conocimiento. Sí. Sí. No le pueden decir, porque es un político tradicional, que entonces está en el mismo nivel de acusación que mi contrincante, porque no es cierto. El señor Benete no quiere el congresista. A partir del veinte de julio no va a ser funcionario y tampoco está en el mismo nivel de acusación en que está mi contrincante candidato presidencial. El que está candidato. El veredicto de los jueces es mi contrincante y quiere ser presidente de la república. Sí, candidato. Y puede serlo, pero lo que a mí no me parece es que se puede hablar de corrupción cuando uno está ya bajo el veredicto de los jueces imputado por corrupción. Candidato, una última pregunta. Hace unos cuantos meses, en septiembre del año pasado, usted afirmó en entrevista con el diario El País que si usted no era electo presidente iba a dar por terminado su ciclo político y que no se va a volver un candidato eterno. ¿Usted se reafirma en eso? Si no gana estas elecciones, ¿se retira la política? Claro, no, porque es que la política es lo específicamente humano. Todos y todas somos políticos, así estemos haciendo caballitos de madera, lo que sea, cualquier tipo de actividad humana, siempre hay una idea política en la cabeza, o sea, la política lo que nos hace pensar en nosotros mismos y en los de gas, en nuestra capacidad de reflexión. Somos humanos por eso, entonces yo siempre, hasta el día que me muero, tendré pues una concepción, unas ideas, una manera de entender las cosas, es decir, ejerceré política. Ahora, política electoral, que es otra cosa, ya más específica, que es a lo que usted se refiere y a lo que viene a referir en la entrevista, pues en realidad no me interesa. Ya, digamos, yo creo que si he llevado, digamos, las fuerzas de la sociedad a través de mi actividad y mi lucha, mis ideas y lo que se quiera, a un punto en donde se disputó el poder, como dicen ahí popularmente, los asustamos a los del poder, a los de la corrupción, los asustamos. Pero como tantas veces ha pasado en la historia, no se pudo. Entonces, pues ya le toca a otras personas, así de simple, quizás a otras generaciones, porque los momentos en que un país puede hacer cambios no se dan como en los partidos, en los campeonatos de fútbol. Eso no se dan todos los años. Colombia solo, después de su independencia, que fue un momento de cambio, solo ha tenido dos momentos más. Uno a mediados del siglo XIX, cuando acabó la esclavitud, que lo hicieron los liberales, ahí se fundó el Partido Liberal, con esa bandera, fue un momento de cambio. Y en 1936, con López Pumarejo, cuando comenzó la revolución en marcha, se propusieron las reformas que eran las claves. Eso lo hundieron en sangre. Mataron 300.000 colombianos, cuando éramos 11 millones, y de esa violencia no hemos salido. Hasta el día de hoy, y ahora hay un tercer momento. Han pasado décadas, seguro. Y, digamos, si no podemos ahora, eso depende de la sociedad, de nadie más, exclusivamente de la sociedad colombiana. Pues pasarán décadas. Pero las opciones de cambio son, y a mí, y eso, te lo agradezco a la vida. Si usted es creyente, agradecérselo a Dios. Me permitió ser el protagonista del tercer momento de cambio, que ha tenido la historia de Colombia. Todo mi compromiso y mi energía, y pues, ahí está, en función de que se pueda volver realidad. Eso depende de la juventud colombiana. Depende de la mujer colombiana. Depende de la ciudad de Bogotá. Depende de mi pueblo costeño. Así es. Depende, y lo ha probado con creces, porque es el que está más a la vanguardia. Del pueblo del Pacífico, negro, mulato, indígena. Esas votaciones de Nariño y Cauca son un portentoso, 70% por el cambio. Depende de eso. Ya veremos qué pasa el domingo. Candidato, tendremos más mañanas para compartir sus ideas y sus propuestas. Como siempre, le agradezco su tiempo en W Radio, y le deseo muchos éxitos en estos días de campaña. Ha sido usted muy amable. Bueno, Julio, muy amable a usted y a sus oyentes. Gracias.